Tengan todos muy buenos días. En ese lunes 7 de junio vamos a agradecerle al Señor esa nueva bondad que nos da de contemplar este nuevo amanecer, este nuevo día. Nos colocamos en sus manos pidiendo bendiciones para nuestros seres queridos, nuestros amigos, para nuestras instituciones y oramos por todos los enfermos. Vamos a reflexionar en el Evangelio de San Mateo capítulo quinto versículos uno y siguientes. En aquel tiempo al ver Jesús el gentío subió al monte, se sentó y se puso a enseñarle diciéndoles, Bienaventurados los pobres en el Espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz porque se llamarán hijos de Dios. Palabra del Señor. Miremos, queridos hermanos, cómo el Señor dice felices, dichosos, contentos, alegres, bienaventurados los que hacen la voluntad de Dios. Los que se abandonan en las manos de Dios, los que obran el bien, los que hacen siempre el bien a los demás y quieren la felicidad de los otros. Por eso Dios quiere recompensar siempre el corazón que se abre a Él con humildad, con sencillez, para que reciba todas las bendiciones que el Señor quiere darnos. Que en esa mañana el Señor nos bendiga, nos ilumine, nos acompañe y nos siga mostrando ese amor para que seamos felices todos. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampare ni de noche ni de día hasta que me ponga en paz y alegría con todos los santos. Jesús, José y María. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Un buen día para todos. Dios los bendiga y los acompaña.